Juez del Estado de México suspende en forma indefinida captura de Romero de Shams. Un juez federal del Estado de México suspendió de manera indefinida cualquier orden de aprehensión o presentación que las autoridades judiciales o ministeriales hayan librado contra Carlos Romero de Shams. El juez 14º de Distrito, con sede en Naucalpan, Raúl García Camacho, concedió la suspensión definitiva al líder del sindicato petrolero ante la demanda de amparo que promovió el pasado 11 de julio. Cabe mencionar que la suspensión sólo puede congelar una eventual orden de captura si el delito que le imputan a Romero de Shams no contempla la prisión preventiva oficiosa. En caso contrario, la medida de protección concedida por el juez no podrá evitar una posible detención. El juez no aclaró si la suspensión se otorga porque la información que hay, hay una orden de aprehensión en contra del dirigente o porque algunas de las autoridades no respondieron la demanda de amparo. Fue el pasado 31 de enero que Romero de Shams ya había obtenido la suspensión definitiva contra cualquier posible mandato de captura porque en aquella ocasión la oficina del Fiscal General de la República, Alejandro Getz Manero, no respondió al juez de amparo si existía o no una orden de aprehensión. Cabe recordar que la FGR mantiene dos investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Romero de Shams, derivado de igual número de querellas presentadas contra él y su familia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Informo Mister Político, nos vemos en el siguiente video.